Hemos llevado adelante lo que es puntualmente el acto de imposición de nombre de esta calle, de este pasaje dentro de Villa Jardín de Reyes. Villa Jardín de Reyes es un sector de nuestra ciudad que lleva los nombres de nuestros músicos, esos que hacen al arte, a la cultura de nuestra provincia y por supuesto que el profe amante, el profe Fidel Amante, era necesario que tenga un espacio para recordarlo, para que todos los integrantes acá podemos ver a tantos niños y personas que participaron de sus diversas orquestas, de sus diversas formaciones musicales, puedan de alguna manera tener un lugar donde rendirle recuerdo y por supuesto donde de alguna manera que todos los jujeños podamos rendirle el homenaje que se merecen al habernos dejado informado a tantos chicos en la música y por supuesto esas piezas tan importantes e inolvidables que nos ha dejado. Así que desde ya un sentido homenaje del Consejo Deliberante en pleno a esta figura de nuestra cultura como ha sido el profe amante. La verdad que es un orgullo enorme, la verdad que esto era inimaginable, nosotros todavía no podíamos creer tanto cariño, tanto amor que han transmitido, digamos, primero cuando pasó todo esto que se empezaron a enterar los chicos, todos los alumnos que han pasado por diferentes conformaciones. El papá fue creador de nueve bandas acá en la provincia, banda de música, Maimará, Tilcar, Umahuaca, Mina del Aguilar, Abrapampa, San Pedro, San Salvador de Jujuy, coros también y orquesta. La verdad que, bueno, eran muchos los mensajes de cariño y la alegría de ese reconocimiento y la verdad que para nosotros como familia es un orgullo enorme. La verdad que estamos muy felices por este reconocimiento. Agradecemos, la verdad, a todos los que hicieron posible esto, al Consejo Deliberante, a la Municipalidad, a todos los que estuvieron ahí para que esto se realice. La verdad que para nosotros es, como le digo, una gran emoción todo.